Sí, a mí no está aquí registrando. Tiene momento aquí más que 100 personas registradas. Las personas están reaccionando solamente positivas para lo que se trata de la votación del Parlamento Europeo. Y nos estamos sumamente contentos, como quiera, con nosotros realizando ahora aquí con Rubi Maciéndez de Virando, consciente de la importancia de la votación del Parlamento Europeo. Y me tengo visto que nos estamos sumamente contentos sobre las personas que vienen aquí determinadas palabras y también elegir un Arubiano del Parlamento Europeo por representar el país Aruba, pero también otro es una hermana del Caribe de una forma digna. Pues un éxito total y muy bien. Nosotros estamos aquí y ya que nos agradecemos. Todos nos están cooperando con nosotros, están acompañando con nosotros, pero también nos agradecemos al pueblo de su totalidad, con el sal y donde sostiene más allá en la Unión Europea, señor Mito Cruz, para llegar al Parlamento Europeo. Creo que es importante que hay una acción grande durante el día de hoy, el partido de la AFP a presentar. Ahora aquí nos estamos actualmente en Santa Cruz, de manera como mira, un stand, camino a correr, para registrar el voto para la Unión Europea. Entonces, es importante, como usted quiere, para votar un Arubiano del Parlamento Europeo, que no está valiente con la distinción del partido de la AFP, pero es aquí que está un Arubiano, quien no está orgulloso de votar un Arubiano en Europa. Nos hace una acción grande durante el día de hoy, que hay diferentes personas a comenzar a abrir tendas de registración en un mes, una iniciativa bonita también para poder registrar para el Parlamento Europeo. Nosotros estamos aquí, de Maita, Ford y Norte, Chaba, después Paradeira, Guedra Plata. Nosotros estamos aquí en Santa Cruz, en el Partido Playa también está en la registración. San Nicolás, no comprende, está en el YMCA, y el Partido San Nicolás, que me permite que es una iniciativa buena, que hay gente registrando para que nos llegue el target, que nos apoye para nuestro partido, y, naturalmente, para nos escoger el Dr. Mito Cruz en Europa. Una vez más, aquí está un llamado a la Turgen, para que nos acompañe a la registración aquí, internacionalmente, a los estudiantes en la Holanda, en la agenda navivada de la Holanda, para apoyar a un Arubiano a través de la Unión Europea, para que sea una voz como lo voy a compartir en Europa. Yo creo que 25 jueces de la Unión Europea han dado nuestra razón. Y nosotros, según jueces, tanto a los ciudadanos de la Unión Europea, la prohibición de Holanda para que nos voten es algo discriminatorio. Holanda debe obligar, tanto esta Cámara, como la Cámara, para cambiar la ley, que es una historia que nos puede obligar a Holanda a cambiar la ley, y ahora que nos hagan el derecho de voto aquí, aún estábamos con un sistema de voto anticuaco, que nos registramos, mientras que para otro viaje lo va a votar más fácil, pero, en todo caso, para probar, nos tenemos el derecho aquí, lo cual nos hagan el uso de derecho aquí, para que el derecho aquí va a perder, nos tenemos una buena chance para rentar al Parlamento Europeo, nos hagan solamente 20.000 votos, y eso es lo que nos va a ir aquí en Aruba, en Antillas y en Holanda, y para mí es lo que más importante es que la mayoría de votos vengan a Aruba. Ahora, después del Parlamento Europeo, me preocupa, pensando también con esa opinión de pueblo arubano, no de la opinión de pueblo holandés, pero de la opinión de pueblo arubano, y eso es algo sumamente importante, que la mayoría de votos, y en gran parte de votos vengan a Aruba, y no de todos los votos venganos en Holanda, arubano, antillano, y también más que 100.000, que no nos dependen de ellos. Entonces, aquí hay una oportunidad de Aruba, y en todo el camino de Aruba, en todo el regio, hay un lugar que se puede registrar, más fácil, no por la silla, pero también se puede registrar Aruba, y para la junio de Aruba que se puede registrar Aruba.